Y estoy aquí, como siempre he sido, de frente, asumiendo responsablemente mi posición, con claridad estoy respondiendo, estoy haciendo el llamado a que respeten el acuerdo que nosotros pronunciamos, publicamos, planteamos a la sociedad de la unidad del PRD. Yo lo que digo, que se guarden sus hachas y sus machetes, que se esperen, que el enemigo no está adentro, que el adversario más bien está fuera del PRD y es la derecha y es el planteamiento ideológico que tenemos que ir a debatir, a discutir, a plantear a los acapulqueños para convencer. ¿Estos enervamientos y descalificaciones que están haciendo estos personajes y una cierta persona, no crees que estén haciendo el juego sucio al autorista para que se necesiten? No, yo creo que no, no lo vería yo. Sí, más bien yo esperaría que la dirigencia nacional y estatal se llamara, que pudieran abrirse los resultados, que pudiéramos saber, que no especulemos, que no debatamos antes de tener los resultados en la mano y después de ahí partir. Y si hay que hacer las menciones, si hay que hacer que se hagan, yo no tengo ningún problema, ninguno, pueden medirle mañana nuevamente. La voluntad del pueblo ahí está, si Evodio gana, gana, si Evodio pierde, bueno, pues la sociedad así lo tiene que hacer y suma. Pero hoy hemos hecho una campaña respetuosa de cara a la sociedad, con un planteamiento preciso, con fundamento de nuestro actuar y sobre todo con respecto a la sociedad. Hoy es lo que yo pido, porque así ha sido mi par y de ninguna manera voy a caer en provocaciones de mis compañeros. Si me permite, Fernando Solís, ¿quería comentar algo rápido? Sí, buenas noches, compañeros, miren, yo soy Bernardo Solís Radilla, precandidato del Distrito Número 11, que comprende este guantanero de México o de la distancia. Al escuchar la plática del roche, eso se tiene con el compañero Aguayo, me preocupa un poco, porque se supone que todo va a ser por el país. Y al parecer hay un personaje que no va a ser por el país. Me preocupa por lo siguiente, yo desde el Distrito 12 no estoy convirtiendo, como es la ley, ya dice que no va a ser por el país. Entonces, yo, si ellos se van y no aceptan la respuesta, nosotros vamos a pedir la otra y casar con este señor Aguayo, Muy bien, muchas gracias, camaradas y compañeros de la prensa.